¡Vuelven los cholos para todo el Perú! ¡El Chacholito! Echos dulces, armoniosos, de una música que se aleja Rayo de luz que hoy refleja, esos tus ojos tan hermosos Blanca, nieve, perfumada Se oyen tristes los arrullos, se oyen tristes los murmullos De mi alma enamorada Se oyen tristes los murmullos De mi alma enamorada Esos tus lindos y hermosos ojos, de codinojos al resplandor Eres matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Esos tus lindos y hermosos ojos, de codinojos al resplandor Eres matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Esos tus lindos y hermosos ojos, de codinojos al resplandor Eres matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Esos tus lindos y hermosos ojos, de codinojos al resplandor Eres matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Si tú le escuchas mi querella, será mi estrella, blanca unción Si así lo quiso, mi desgracia a la suerte, venga la muerte a mi corazón Si así lo quiso, mi desgracia a la suerte, venga la muerte a mi corazón Vuelven los cholos, de codinojos al resplandor Eres matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Esos tus lindos y hermosos ojos, de codinojos al resplandor Eres matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Esos tus lindos y hermosos ojos, de codinojos al resplandor Eres matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor Esos tus lindos y hermosos ojos, de codinojos al resplandor Eres matilde, tú mi sultana, no seas tirana, dame tu amor